¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos que ya volvió! ¡Dale que va a empezar! ¡Vamos que en este juego tan el lugar! ¡Porque ya llegó la hora! ¡Y la fiesta descartó! Todo el barrio se ilusiona Y la gente se arrimó, no importa si sube el boleto, si todo aumentó Anda caminando al tablado, te hace mejor No importa si todas las cuentas te faltan pagar Ponete a cantar en la esquina porque es carnaval Dale, prende ese motor, vamos, salí del sillón Dale, deja el celular, dale, desconectate, vení a jugar Vení, corre la voz, vení, baila, canta Sube, salta y reír, vení, que es carnaval Vení, salta, canta, sube, baila y reír Una vez más para decir Volver, a estar de fiesta en un tablado más Volver, porque la murga no volvió a juntar Volver, porque te quiero tanto carnaval Hoy te quiero invitar, te vengas a jugar La murga querida Vuelve la gran muñeca jugando el juego Porque volvió al carnaval Vuelve a empezar Un juego nuevo va empezando La murga te invita a jugar Para que sepas que vamos contando Cómo se juega en el carnaval Algunos dicen que es un trabajo Pero yo tengo un trabajo normal Con pocas ganas, pero voy obligado Y a este vengo porque quiero jugar Juego, trabajo, juego, trabajo Cómo vivo el carnaval Esto es un juego o es un trabajo Si me pagan por cantar Vive el carnaval como un fuego Y que el concurso no te estrese La murga para mí es un trabajo Que no hace aportes al BPS En carnaval por más que esté lloviendo Vas a tablado y te mojas con ganas Yendo al trabajo si me caen dos gotas Falta diciendo que hay alerta naranja En la murga hay gente responsable El doctor, el compañero Que para faltar al trabajo No certifica cuando estamos en pedo Juego, trabajo, juego, trabajo Que será el carnaval Esto es un juego o es un trabajo Y este viene a molestar Correte un poquito No rompa los huevos Que a la murga la tapas Pará con las fotos No te das cuenta Que yo trabajo mientras vos jugás Me gusta, me gusta Sigan así que está bueno Sigan con esa actitud Así de espaldas, me gusta de espaldas Cortito, escuchame una cosa Todo tiene un límite No te podés subir al escenario Me agarré la trompada con Gastón Reino Acá en la puerta ¿Sabés qué? Le saqué el puño ese que le dieron Le saqué todo y me metí para adentro No me voy a meter Pero sos insoportable Aparte, no dejan sacar foto Acá en el teatro de verano Y me metí igual Porque si no, ¿cómo saco foto? A ver Andrés ¿Vos vas a hacer un book contigo? Me gusta como para hacer un book Imaginate que no tenés la vida que tenés Imaginate como que sos un tipo feliz Una cosa así Dale No, estás haciendo lo contrario Viste que eso es lo contrario Bueno Jorge, ya está terminada Basta, bajate, gracias Andás, andás bien Igual no te acerques porque yo tengo zoom Yo te agarro con el zoom No te hagas drama Te voy a sacar el zoom, la cámara, todo ¿Sabes con qué vas a sacar fotos? No, no, pero vos no te acerques porque tengo zoom Yo te agarro con el zoom No te hagas problemas No, tengo zoom, tengo zoom, tengo zoom Vino una noche a sacar fotos al ensayo Era simpático y te invitaba a tomar Cumplí mi sueño y hoy me subo a este tablado Y nos reclama que la murga es su lugar Al poco tiempo se volvió un poco invasivo Y se abusaba de nuestra portanera Vamos repitan el momento divertido Si lo repito, el momento no es igual Él se te pone a cantar en las comidas Y se ve que el poco sabe de la fiesta bacanar Yo canto muchas y una es mi preferida Esa que habla de ustedes que no van al boulevard ¿Cuál? ¿Eh? La de ustedes, la del boulevard La que ustedes no van al boulevard ¿La del canario? La del canario, ahí está El canario, el de... El canario Bessio, ¿no? ¿Es que se llama? La de Molina, ahí está La del señor Molina que no pisa más el canario Bessio Dice... No lo vieron a Molina Que no pisa más el bar Donde está la gran muñeca Que no trilla Uruvá Pisa Soy Géminis Es el grupo, ¿no? De Fito, Fito, la cava Es que canta Tengo a la escuela a aprender fotografía Y nos demuestra los efectos que aprendió Hago retoques en fotos tan coloridas Son todas cepias la puta que lo parió Todos juegan a fotografiar Esta es sepia, pero mirá Esta otra es sepia, pero mirá Esta es sepia, pero mirá Nos preguntamos quién lo trajo a la morga Di mi palabra y nunca lo van a saber Entra su febo y al que le saco más fotos Ese solete debe ser amigo de él Que saca fotos y después te las explica Nene, no se hasta en la villa para de romper un poco Acá yo muestro nuestra sociedad borrosa Esa foto no me jodas, te quedó fuera de foco No, no me están entendiendo No están entendiendo lo que yo quiero expresar con mi arte Te voy a mostrar una foto al azar Y vas a ver lo que es arte de verdad Te la voy a mostrar en mi nueva Magnum 44 Que me compré Vas a ver lo que es arte de verdad Mirá, ahí está Te estoy eligiendo una foto al azar La estoy eligiendo yo, pero es al azar Ahí está Esta foto, por ejemplo En esta foto Estoy yo desnudo Les pido mil disculpas A veces me gusta tener momentos para mí también Me gusto, tengo la autoestima alta Ahí está, esta foto En esta foto Lo que yo quiero expresar Es como en relación a las distancias Algo pequeño Le puede parecer gigante a la sociedad Bueno, no estoy yo desnudo también Es verdad Es como arte espontáneo, ¿no? Dale, Jorgito, bájate del escenario Cantas horrible, tenemos que ser sinceros Yo tengo fotos de ustedes en el vestuario Ven y Jorgito se hizo flor de cumpletero ¿Quién no saca fotos si no está? Para nadie, no te saca nada ¿Ahora para quién voy a posar? Para nadie, no posás para nadie Dale, por favor, solo una más Dale, Jorge No, yo no saco más fotos Ahora me sacan a mí ¿Por qué estoy en la murga? Dale, Jorgito No aguanto la sonrisa tanto rato Sí que es falso esto, ¿no? Todos sonriendo así Después vuelven a tener la misma cara de murguista De siempre, ¿no? Alguien se podría dignar Y sacarnos de esta farsa De una buena vez, ¿no? A ver Allá, ¿no? Allá aquel como que va a sacar A ver Te está sacando una selfie, Sorete ¿A qué venís al Teatro de Verano? A sacarte fotos vos mismo A mirar los espectáculos Alguien me está tocando Perdón Perdón A mí me duele la cara, gurises Yo ya no me quiero reír más ¡Quieto, quieto! ¡Ahí sale, ahí sale! Todos juegan a fotografiar Jugando aprendí A aquellas cosas importantes de la vida Jugando entendí Que por el fútbol muchas cosas aprendía Aprendí En cómo influye en cómo influye la cultura europea Si hasta Cavalli tiene una buena idea De usar dos talles menos en la camiseta ¡Buena idea! Si espuma o de Nike Si espuma o de Nike Te vale un huevo La celeste la más linda Yo la compré en trucha Y en dos lavados Te quedó la de Bolivia Aprendí Aprendí Que al futbolista no le gusta usar condones Si Maradona Si Maradona tiene más hijos que goles Y que orza y esa esquina en inglés Pero no es córner ¡Opa la la la! Hay que salir campeón La Copa Libertadores es mi obsesión Es que hace tanto que no ganamos una Libertadores Pero pará Los Libertadores son una copa ¿Y si qué va a ser? Libertadores América Que yo sepa es una copa No, 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 no Los Libertadores no son una copa Los Libertadores no son una copa ¿Qué van a ser una copa? ¡Nadie, no! ¡Vamos! ¡Es hora! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, bispanas! ¡Oh, oh, 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 oh! Llegaron Libertadores Americanos con mucho huevo Si hace doscientos años de acá sacamos a los europeos América Latina otra vez unida para luchar Le vamos a tirar el muro al viejo facho de Donald Trump Nos vamos a liberar de todo mal de lo que hay Por los problemas que hay hoy nos volvemos a juntar Que cuenta señor Belgrano cómo va todo por la Argentina Respondo que San Martín liberó a Perú y es una venida Que abre Simón Bolívar, venezolano libertador Si liberó tres países le puso a todo el mismo color Que poco original el bolívar a liberar Los colores son iguales, no sabemos cuál es cuál El mexicano Hidalgo trae la Biblia porque él es cura Y Sucre el boliviano está sufriendo que no hay altura Llegó el proceso, se artiga, volvió del éxodo oriental Se trajo a Fulgencio Llegrón Trajeron porros del Paraguay Acá hemos vuelto, venimos a luchar Porque la gente nos quiso olvidar Me pongo pillo y que suene el tambor Del viejo libertador Vamos, que queda mucho por recorrer No pierdan la fe, compañeros Solo un poco más Tenemos que... Te la arroja, te la arroja, te la arroja Vamos, no pierdan la fe, compañeros Sí, compañeros Vamos Hola ¿Qué tal? Un segundito nomás, eh Dame un segundito Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Una, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve Una, dos, tres, cuatro, seis, 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 seis Estamos todos, nosotros estamos todos, sí Hola ¿Qué tal, compañeros? Opa, qué tal, sí Hidalgo es mi nombre Mexicano, yo sacerdote ¿Anda bien? ¿Bien usted? Bien, bien Estábamos viendo con los hermanitos justo acá de este lado Y nosotros no sabemos quién es usted No, no lo conocemos Porque los que hemos liberado algún país de América Estaríamos todos de este lado, vio ¿Usted quién sería? Yo soy el libertador de las Guayanas ¿De quién? Guayanas La francesa Este país tan chiquitito entre Brasil y Venezuela De que nadie habla A liberarlas Hoy he venido Estoy acá ¡Vamos! Para un poco Dos horas Tranquilo, no solo No, con mi perro Tranquilo, Napoleón Y cuando llegaron Te pegaron Y tu perro te quiso morder Era uno de ellos Un bulto francés Guayanas Guayanas No me voy a callar En pleno siglo XXI Quedan colonias por liberar ¡Vamos! Dejanos peles más Esa tierra ya la perdimos Como Malvinas y Soena No, 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 no Pa, pará, pará, pa ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Es el momento! Hermanos Hermanos Creo que tenemos que darle una oportunidad acá al hermanito que no conocemos que él también quiere liberar él quiere liberar el ¿qué es lo que querés liberar vos? ¿cómo es que se llama el lugar? las Guayanas él quiere liberar el Yaguarón si a él le parece que a alguien le importa que Yaguarón se independice de Uruguay bueno, vamos y liberamos Yaguarón no podemos lutar y enfrentar las potencias mundiales debemos buscar a conversa para no ser eliminado de la región y percibir que somos más fracos para liberar Yaguarón lo que hay que hacer es hablar con Artigas me parece a mí porque Artigas es como el no podemos lutar y enfrentar las potencias mundiales debemos buscar la conversa para no ser eliminado de la región y percibir que somos más fracos yo no, no, no yo te pido mil disculpas pero no, no no sé, capaz que alguien no, nosotros no, nadie ¿no? nadie, nadie, nadie podrás creer que no, no este, bueno vamos arriba con eso entonces este vamos felicitaciones o que no sea nada no sé mucho no sé que no ahí estamos ahí estamos ya estamos vamos para ahí atrás ahí está atrás vamos atrás ahí está nos quedamos ahí cualquiera se larga vos lo ahí está bien decía Yaguarón hay que hablar con Artigas para liberar a Yaguarón porque es una zona ¡Para Pedro! pero te pido por favor pero vos no te das cuenta de las cosas pero vos no te das cuenta que a aquel no lo conocemos y le prestamos atención y a vos que te conocemos no te prestamos atención porque nadie te entiende nada Pedro ¿qué te costaba? ¿qué te costaba liberar un país que hable el mismo idioma que hablamos los demás? Pedro venís acá así no sé qué y nos hablás en en catalán como si qué como que el catalán no le hace daño a nadie vos sabés el daño que hace el catalán vos sabés la hemorroide que se agarró mi padre por culpa de los catalanes lo sabés no lo sabés entonces no te metas con mi familia Pedro ¿está? porque acá todos hablamos español el colombiano habla español el argentino habla español el paraguayo habla español reojo añete guá añete guá tu madre paraguayo oye este guatú me la daré ya no es rico ya es rico ojo el caballo con los focos que lo va a prender el fuego déjame intensa y el caballo para abajo ahí está pero me cago en Dios ¿cómo vas a decir eso si sos cura? pero me cago bien es caquita santa que le dicen ¿no? hermano chileno hermano chileno venga por favor vea su caballo lo veo como cansado lo veo fatigado le pasa algo es que le tiemblan las piernas hueón cursamos la correntina y ya no me va ya no sé qué hacer me tiemblan a la huea po regula tiembla hueón en Chile hablan otro idioma también porque yo no le no hermano chileno hermano chileno recuerde recuerde que esto es algo que usted debe solucionar desde el alma no es algo que usted pueda solucionar con dinero como puede ser no sé una copa américa yo no sé que me está generando ¿sabe de qué te estoy hablando chileno ladrón de copa américa? compañeros yo creo que deberíamos descansar porque los caballos se están cansando yo soy el libertador yo no sé por qué Yaguarón sigue hablando sinceramente a esta altura pensé que ya se había ido pero en algún punto tiene razón recuerden recuerden lo que reza el salmo 849-5 del pasaje de ida y vuelta a que dice aquellos libertadores que estén cansados y fatigados deberán beber y bailar toda la noche y beberán y bailarán hasta que la muerte lo separe puede besar a la novia de ahí tirarse el arroz y nos vamos todos por la peatonal sarandía ahora sin artesanos porque lo sacaron a la mierda y nos vamos todos derechos todos por el 18 hasta el 18 y Río Negro nos comemos un conito combinado cada uno y no gastamos más plata ahí adentro porque sale todo que usted sale un huevo está traído a nuestro tiempo lo que quiero decir es que vamos a salir a bailar y nos vamos a agarrar tremendo pedo como Dios manda pensar que en los tiempos de antes era imposible arreglar armar alguna juntada la distancia nos complicaba había que mandar una carta para invitar a salir amigos pero el cartero nunca volvía lo mataban en el camino salimos de joda en Montevideo me pongo el sombrero y no me peino sino que baña desde 1806 así que vamos con los muchachos llegan borrachos hasta los cabachos nos tomamos un tacho porque el cabacho está borracho el cabacho está borracho hacemos colecta para cerveza hay que poner 100 pesos por cabeza ¿y si son guaraníes? son 2.752.000 fuimos a la Rambla y nos echaron porque en la playa no quieren caballos pero ¿por qué? porque el cabacho está borracho el cabacho está borracho un caballo cagó la intendencia nos multó nos fuimos mejor a bailar para que rodó cuando fuimos a entrar se escucha gritar por más que seas artiga de gorrito no pasas ahí fue cuando me calenté al Pantobica Clasista en la puerta del baile esperé salieron los guardias si están musculosos y no tenemos a los indios que peleen por nosotros respétame a tus mayores que eres tengo ya 200 años y a ustedes yo los liberé no vamos de acá no aguantamos más un caballo está bebado tiene que ir a descansar ¿Qué dijo? ¡A las armas! ¡A luchar por nuestra América! ¡Cuáles eran los cascos asunes de Haití! ¡Por la Paja y Colombia! ¡Llegamos hueones! ¡Cállate chileno ladrón! ¡A defender nuestra tierra porque ya llegó la hora súmate que ya comienza la marcha libertadora los viejos libertadores nos juntamos en la esquina recorremos a caballos toda América Latina para liberar los pueblos de la nueva tiranía tarifasó en Argentina todo aumentó de repente contra un ajuste macrista salió a quejarse la gente un pueblo que pide a gritos que solo sea escuchada en Uruguay vale triple pero nadie dice nada termina pagando el pueblo y nunca paga el jerarca cruzamos la cordillera por la educación chilena para que se estudie gratis la juventud la pelea en Uruguay sin impuestos se fomenta lo privado el sistema educativo parece que está cambiando y José Pedro Barilas era José Pedro Crandon cruzamos Perón pasamos Ecuador sigues al pitón y el libertador en México se juntaron los estudiantes a homenajear aquellos que en democracia siguen luchando por la verdad abundan los homenajes por estos días en la región por eso a María Julia le dedicaron una canción vos si que estás pintada no sabes nada de educación ejemplo del mundo entero fue lo que Cuba nos demostró luchando contra el bloqueo sus ideales los defendió ahora si Fidel Castro se convirtió en una isla falló tocaron los rollitos y el imperio satisfacción ya vamos llegando seguimos luchando vamos liberando en el Santicom llegando a Venezuela un gran evento nos sorprendió están cerrando supermercados y la comida se terminó como un gobierno de izquierda es el momento para apoyarlos un pueblo hermano que con nosotros más de una vez fue muy solidario y ahora que nos precisan en Uruguay se lava las manos ya que estamos en la Guayana ¡Vamos! en el suelo brasileño justo el Estado se disolvió es que sacaron los senadores lo que la gente una vez votó ya no se pone el uniforme anda de traje el militar planeando un golpe de Estado de forma más constitucional en mi tierra ya no están ellos pero sus hijos piensan igual sigan trabalgando ya estamos llegando se va terminando este es el Bigom volvimos al Uruguay cansados de tanta vuelta la lucha no terminó y otra batalla comienza los viejos libertadores siguen luchando y pelean para volver a empezar y liberar las ideas ¡Vamos! No podemos luchar y enfrentar las potencias mundiais Debemos buscar a conversar Para no ser eliminados No, no comprende No comprende nada Entre vos y el paraguayo me están enloqueciendo Te pido por favor que la terminen los dos Basta Tu madre paraguayo A todo eso que dijiste Tu madre, tu madre, tu madre A todo paraguayo Que bom, que bom, paraguayo Eu comprendo perfectamente O que você fala Que les hayo pacato Na cato, na jona, mancina O mande paje Nen topa, nen levi, nen go Claro Porque el loco se va como maquinando Como que no le van a prestar el gato Y va y le dice que se mete el gato en el culo ¿No? El gato en el culo ¿No? ¿No es ese? ¿El chiste? Vos tenés que parar de vivir en un pasado Y vivir y jugar aquí y ahora Eso lo entendí Eso que dijo lo entendí Dijiste Que tengo que dejar de vivir en el pasado Y jugar a vivir aquí y ahora ¿Dijiste eso? Hablo catalán Yo no sabía que hablaba catalán ¿Escucharon lo que dijo catalán? ¿No? Dijo Que tenemos que dejar de vivir en el pasado Y empezar a jugar y vivir aquí y ahora Vamos a recorrer el mundo en una COVID Vamos a tomar cerveza artesanal de todo lado Vamos a vivir solteros toda la vida Sin compromisos ni obligaciones Lo bueno de ser soltero Es que no tenés horarios Podés hacer lo que quieras Y nadie se va a enojar Podés levantarte tarde Acostarte cuando quieras Y dormir en donde sea Y no tenés que avisar Si precisas un consejo De una mujer que te quiera Y te dé para adelante Se lo pedís a mamá Soltero, vivir la vida El momento aquí y ahora Pensás en el día a día Y vivir para la joda Ser soltero, señor Es lo mejor que hay Tenés una clave fácil para abrir el celular Ser soltero es genial Y se pasa muy bien Te podés tirar un pedo Y nadie se va a ofender Yo la paso muy bien Y vivo soltero Te encaras a todo el mundo Y nadie te quiere por feo Ser soltero está bien Es lo mejor que hay Te conoces a vos mismo Aunque tan bueno no está Chiquilines me cansé de estar solo Necesito una compañera Sí, yo también Y traño a mi ex Sí, tenemos que dejar la soltería Y conseguir una mujer que sea como nosotros Que viva el aquí y el ahora Ahora ya estoy de novio Y ahí tiramos una casa Cuando cumplimos un mes Me dijo que soy papá Dos solteros de la vida Viviendo el aquí y ahora Sin proyectos de familia Somos hoy papá y mamá Nos prometimos los dos Decir siempre la verdad Y dame a nuestra hija Un dulce y tierno hogar Tan rápido pasó todo Muy difícil de aguantar Ya todo nos molestaba Y empezamos a exagerar Capaz que exageró Cuando fui a pasear Llevé a la bebé al parque Pero al parque central Para mí exageré Cuando ella salía Iba con la nena al baile Y la dejaba en ropería Para mí exageró Cuando me equivoqué No agarré el vaso correcto Y le dio whisky al bebé Aprendimos los dos Cuando el tiempo ha pasado Nuestra hija es lo primero Pero estamos separados Mira, mira Mira quién vino Que a quién le tocó con papá A la nena le tocó con papá ¿Sabes la donde una HB? ¡A la plaza! Sí, sí, fuimos a la plaza Mirá lo que es esto ¿La conocían ustedes? No ¿No la conocían? No, mirá lo que es esto ¡La mollera! ¡No le toques la mollera! ¿A vos te gustaría que yo te toque la mollera Cuando vos seas bebé? Esto que no le toque Mirá lo que es Mirá lo que son estos rasgos Mirá lo que son estos pelos negros Negros, negros Mirá lo que son estos ojos Chinos Me traje un bebé chino de la plaza Guríces, me equivoqué de bebé Con razón, estoy separado ¡Este bebé no es mío! ¡No es mío! ¡No es mío! ¡No es mío! Es Roberto El separado Cuando se quiso acordar Su vida había cambiado Es una historia de amor Como nunca imaginaron Y por eso le duró Lo poco que se aguantaron Tienen una niña hermosa Que los ama por igual Pero por algún motivo Vive más con su mamá Ella dice que él no encara Él dice que es una yegua Y para colmo de males Se metió el suegro y la suegra La suegra de la mujer Dice que ella es una herpía Y el suegro de Roberto Que le es tremendo vejiga Todos tienen opinión Claro menos la gurisa Que dice mamá es muy linda Y papá da mucha risa Es que según la mujer La bura y la está criando Y te dice que Roberto Ni un mango le está pasando En cambio Roberto dice Darle más de lo que debe Pero que vea la gurisa Menos de lo que se debe Yo soy la única víctima En todo esto Pamela Y vos lo sabés muy bien La única víctima acaso Y yo no me dejas ver a Chiquilina Les pido por favor Cualquier día Decime cualquier día Y yo la paso a buscar Decime cualquier día Cualquier día es cualquiera Pamela Cualquier día No el sábado no puedo justo Se me complica el sábado Cualquier día menos el sábado Es una forma de decir Domingo Cualquier día hábil Domingo es para la familia No puedo quedarme con la nena yo Es imposible Vamos a hacer esto Vamos a hacer así Yo te llamo y arreglamos ¿Te pareces bien? ¿Vos cómo andás bien? ¿Y tu nena? Nuestra no es nuestra Nuestra no es nuestra Hola ¡Me cortó! ¡Me cortó el teléfono! ¡Abrazame la señora! Cada vez pasa más tiempo Las cosas se tensionaron Y se están tirando palos Cosas que nunca pensaron Ella estaba en la cocina Conversando con su madre La gurisa escuchando Que puteaban a su padre ¿Por qué mami está enojada? La gurisa preguntaba Roberto que es un vejiga Dijo tu madre es tarada Obvio que ella se enteró Y llamó a sus abogados Ahora si no la ves más Decime quién está al lado Roberto hizo lo propio Llamó a un abogado amigo Dijo si querés perea La vas a tener conmigo Los dos ya son muy conscientes De que se les fue la mano Ya no hablan entre ellos Pero sin sus abogados Que deciden las visitas Los días y los horarios Y lo arreglan con la ley Lo que ellos no arreglaron La nena quiere a mamá Pero hoy le toca al padre Cuando quiera a su papá Justo le toca a su madre Ahora está todo bien Está todo decidido La vida de la gurisa La dicta un desconocido Ya fue, ya pasó Otro tiempo empieza Todo siempre se puede arreglar Da igual quién ganó Si fue él o ella Bajar un cambio No está nada mal O hacer una llamada De sorpresa Buscar alguna cosa Para hablar Juntar esa voz Juntar esa fuerza Para cambiar Lo que nos hace mal Si al final La vida gira lenta Y este es el momento Y el lugar Para encontrarse con gente Que quiera cambiar el presente Que piense un poco diferente Que quiera gritarle al Estado Por privatizar el Estado Por vender el mar y la arena El agua y la tierra Si un gobierno permite que sigan Humigando con miles de vicinas El progreso nos va consumiendo Ya no sabemos lo que estamos comiendo Si seguimos plantando lo mismo Tanta soja Tanto eucalitud Que se puede esperar De este clima Que llueva Sin unidos Que haya sequía Con tu voz Y otra voz Sin parar Y así cambiar Una vez Y otra vez Insistir En ser feliz Decir todo lo que se me cante Expresar libremente mi arte Poder pintar una rosa O presidente en pelotas Y si pienso distinto al sistema Que por lo menos no corten mi antena No me eliminen de redes sociales No me censuren de poder expresarme Poder ir a una marcha seguro Que no me saque la cara de apuro Y ser extraño mirando Voy a seguir cantando Con tu voz Y otra voz Sin parar Y así cambiar Mientras que a una empresa extranjera Los tributos se los exoneran Yo que tengo un pequeño prendimiento No sé por qué me llenan de impuestos Que no me metas la mano en la lata Y que un banco maneje mi plata Que no me obliguen a usar un cajero Por cada cosa que quiero Un general que se muere contento Un general que se muere contento Y se lleva con él mil secretos Los que quedan que canten Y que canten, que canten Con tu voz Y otra voz Sin parar Y así cambiar Una vez Una vez Y otra vez Insistir En ser feliz Existir ¡Gracias! Cada instante que pasa no es tiempo perdido Si es que estás un poquito más cerca de vos Si una noche te agarras mirando al vacío Si es que el tiempo te pide una nueva canción ¿Cuántos caminos habrá que encontrar? ¿Cuántas respuestas habrá? Tantas preguntas que van a insistir Tantas que están por venir Una voz que no para de hacerse escuchar Otra que canta al pasar Algo anda ahí, tan simple como andar Cantar y dejarse llevar Volver a sentarse en la vereda Tomarse un tiempo para jugar En algún bar solucionar el mundo Ir relirando sin apurar Cantar en el silencio más profundo Y que no importe si madrugar Dar una vuelta sin rumbo fijo En una noche de carnaval Quiero ir tan solo a estar Algo más lento y disfrutar Ir por la ciudad Quiero andar Quiero andar poder vagar Ir distraído a algún lugar Solo por andar Quiero estar Quiero en un campo respirar En una playa perderme y mirar Un horizonte y ver nacer Sobre el mar el amanecer Mirar Mirar Y ver que nada pasa si no más Sentir Que cada instante llega para estar Jugar Tan solo es una forma de vivir Buscar una razón Para volver a ser un niño E imaginar En algún record Queda una canción Por escuchar Por cantar Una más En la partida Si al final nada termina El tiempo Canto bohemio Que va inventando Otra ilusión Se marcha Se va la burga Porque ya es hora Se vuelve el adiós Viene el adiós Que canta la burga Que juega y te invita Volver a la esquina Dejar la rutina Porque este tiempo Fue ese que no tocó Y andar Y divagando Sin razón Jugar Porque tu turno ya llegó Jugar cada momento Porque tu momento es hoy Cantar y hacer trampa el corazón Cantar Con la misma pasión Y volver a dejar la voz Cantar Y sentirme otra vez Como aquella primera vez Se va Se repite un adiós Sobre el tiempo Es por cantar Cantar Estar siempre al final Con tanto amor Esta morga se va Ya se va Ya se va Bajará morgar Si al final Nada termina Volverá Volverá A cantar A cantar Porque ya se va Y empieza un juego Y empieza un juego Más Adiós Carnaval A cantar Canaván ¡Cantar! 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 Tanto amor, es amor ya se va, ya se va.